Buenas damas y caballeros, bienvenidos a una entrega de este mundo grande del deporte para Sport. En esta ocasión yo le voy a traer a ustedes malas noticias relevantes que sucedieron en el Supreme Training el 24 de marzo. Iniciamos con el dominicano en los Jiménez que tuvo una preocupante elección en esta tarde en el Supreme Training donde se celebraba un juego que había entre los Atlánticos de Oakland y Chicago Westup. Jiménez quedó agarrado con su brazo izquierdo en la valla que divide el terreno con el bullpen. Se sintió un gran dolor y pidió que lo sacaran del juego. Pero esto es lo siguiente, los reportes indican que los Jiménez que el dolor que presentaba era tan grande que su hombro hincho no permitía que subiera el brazo hasta la cabeza. Bueno, cabe destacar lo siguiente que esta fue una terrible elección del dominicano en los Jiménez y que ahora en este punto y que no podrá jugar más en los Supreme Training según lo que indican los reportes en la página del Fideo. Y pasando a una nueva noticia, todo no es mala noticia en el día de los Supreme Training fue que Fernando Tati Jr. ya se siente mejor de su elección que tenía en su hombro. Cabe destacar que él menciona que él viene lidiando con este gran dolor de su hombro de la liga menores y que su manager lo vio hoy entrenando en el gimnasio. Lo cual afirmó y dijo que Fernando Tati Jr. quería participar en el juego de los Supreme Training esta tarde que se celebró. Cabe destacar lo siguiente que Fernando Tati es uno de los mejores peloteros en el momento, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Tiene tremendas herramientas ese muchacho. Bueno, y otra noticia que ha sido un poco viral fue que el venezolano Ronald Acuña rompió una regla de béisbol no escrita. ¿A qué me refiero? O una regla no escrita. Que el pelotero debe de comportarse en momentos de juego, lo cual no se hace escrito en el béisbol, pero son reglas de los jugadores. En este conteo, Ronald Acuña, en la baja de Tesserini, tenía un conteo de 3-0, 3 bolas y 0 extrae, lo cual lo conectó un home run al piche de la media roja de Boston. Cabe destacar lo siguiente que Ronald Acuña ha tenido varios problemas ya que no es la primera vez que lo hace. Pero hubo un momento que también lo hizo el mismo Fernando Tati Jr., pero fue defendido por la Major League. Por su forma de jugar, sea de lo que sea. Pero Ronald Acuña, van varias veces que rompe la misma regla del béisbol. Ya ustedes saben, aquí fue esta pequeña entrega. Si les gustó, no olvides darle like, compartir, suscribirte, activar la campanita. Para que te sigan llegando noticias. Ya ustedes saben, para el Sport. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!